Estamos a minutos previos del estreno en Chile de la película Desierto Sur y vamos a hablar con su productor ejecutivo para saber cuál es su sensación al respecto. Estamos aquí, se está llenando la sala, se ve que el premio que precede a la película de Mannheim le ha agranjeado una recepción en el público. Vamos a ver qué opina la guionista de esta premia. Bueno, la verdad es que yo estoy muy ansiosa porque no he visto la película, así que espero que sea muy entretenida. Bueno, ahora va a empezar, así que nos despedimos. Estoy más nervioso que la chucha. Yo también. Bienvenidos y buenas tardes a una nueva función y también una nueva oportunidad de ver películas que compiten. Hola, muchas gracias por venir. Siempre es bueno ver el cine lleno. Esta es una película sobre un viaje, así que espero que puedan disfrutar de ella. Muchas gracias a la gente del equipo que está acá. Primera vez que mostramos esta película en Chile, así que para muchos de los que la primera vez que la han hecho. Y eso, la verdad, disfrútenla. Que pasen bien. Gracias.